En este vídeo vengo a hablaros nuevamente de Sonos, esta marca que hace productos domóticos de muy buena calidad-precio y vengo a presentaros un par de ellos, dos productos nuevos que son estos de aquí un botón inalámbrico que funciona con el protocolo Zigbee, que es el primero que pruebo aquí en el canal de este tipo y una nueva versión del sensor de temperatura y humedad que tienen ellos que bajo mi punto de vista incorpora ciertas mejoras y novedades con respecto al modelo anterior bastante interesantes Voy a aprovechar también para hablaros de la tira LED L3 Pro, una tira que he incorporado aquí en el estudio concretamente en el mueble que estáis viendo al fondo del mismo y una tira LED que me parece muy interesante por la muy buena calidad-precio que nos da Así que nada, si queréis saber cómo son estos productos, el uso, cómo instalarlos, configurarlos, etc. no os perdáis el vídeo ¡Gracias! 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 Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de esta tira LED L3 Pro El siguiente paso va a ser contar cómo la he instalado y cómo la he configurado con el teléfono móvil para dar un efecto lumínico en la parte trasera del estudio muy muy chulo La tira L3 Pro de Sonoff la voy a colocar justo en el borde del mueble que tengo en la parte trasera del estudio que es ese que estáis viendo en la imagen Hasta ahora tenía la tira LED de G-Lite pero he decidido darle esta oportunidad a la L3 Pro porque además tiene una longitud mayor, concretamente 5 metros, más que de sobra para ocupar todo el borde del mueble, tanto en los laterales como en la parte de arriba Como podéis observar viene enrollada en una especie de bobina muy cómoda a la hora de colocarla ya que podemos ir extendiéndola poco a poco a medida que la vamos pegando Es una tira LED muy gordita con un plástico protector que da acceso a lo que es el adhesivo de la misma Un adhesivo eso sí que deciros que con el calor se puede despegar con lo cual hemos de tener en cuenta donde la colocamos Luego fijaos que tiene una especie de marcas para cortarla por el lugar exacto dependiendo de la longitud del mueble donde la coloquemos Ahí también vemos un conector de 4 pines que va a ir en el controlador de la tira y que además se va a conectar utilizando un enchufe europeo, un cable USB tipo A a USB tipo C y ese conector que es el mismo que os mostraba anteriormente cuando hice la review de la tira de Sonoff anterior que también tenéis disponible en el canal He conectado la tira LED a la corriente para probarla y fijaos, entra en modo emparejamiento, por eso está parpadeando todo el rato y así me aseguro de que no voy a tener ningún problema justo antes de pegarla Es una cosa recomendable de hacer Como podéis ver ahí ya tengo la tira LED pegada en todo el filo del mueble y ahora ya simplemente he de cortar el sobrante utilizando las marcas que os comentaba anteriormente A mí me ha sobrado un poquito, yo diría que un metro aproximadamente no llega ya que mi mueble y todo el perímetro son unos 4 metros un mueble de la familia Kayak de Ikea Ahí podéis ver la marca y justo el sitio por donde la voy a cortar Una vez cortada, fijaos que bien queda colocada en la parte trasera del mueble justo en un sitio donde no se va a ver si la miramos desde fuera Eso sí, lo que no me ha gustado mucho son los pliegues que quedan en las esquinas ya que la tira es muy gordita, es gomosa, no es como el modelo anterior que era digamos más finita y he de deciros que ese detalle no me gusta mucho ya que queda como una especie de arruga ahí como estáis viendo en la imagen aunque eso no se va a ver una vez colocada Os comento y os digo que a mí se me ha despegado una vez del calor y esto es una cosa que tengamos que tener en cuenta porque a lo mejor habrá que reforzarla con algún tipo de velcro o adhesivo adicional ya que en la habitación del estudio hace muchísimo calor estos días y el adhesivo no pega bien Ahí ya tengo la tira en modo emparejamiento nuevamente pulsando sobre el botón que tiene la centralita que es justo la que veis ahí en la base dejamos 5 segundos pulsado el botón, entra en modo emparejamiento y ya nos vamos a la aplicación del teléfono móvil para realizar su sincronización la aplicación del teléfono móvil es Ewelin que ya la he utilizado muchas veces para los distintos dispositivos de sonos que tengo en casa que son unos cuantos y se accede emparejándola por bluetooth elegimos esa opción en la aplicación del teléfono móvil y pulsamos siguiente como veis ya aparece ahí con lo cual simplemente hemos de pulsar el botón conectar ponemos el nombre y la ubicación donde la vamos a colocar y además ya la ha reconocido Alexa con lo cual vamos a poderla controlar con el asistente de voz de Amazon y simplemente cuando accedemos a la tira se conecta muy rápidamente y desde la aplicación fijaos ya se puede cambiar el color y el brillo podemos poner la tira del color que queramos esto está muy chulo además también podemos elegir temperatura de color con lo cual podemos utilizar temperaturas de colores frías o cálidas en función de nuestros gustos o incluso en función del instante del día en que la encendamos luego también tenemos la posibilidad de programar la tira para que se encienda cuando queramos usar un temporizador por ejemplo también para programar los días que queremos que se encienda y las horas y luego también tenemos modos predefinidos como por ejemplo modo mágico, ondas, carrera, enjuagar, etc. que nos va a dar digamos un montón de posibilidades como podéis ver ahí no solo en color sino que además podemos regular la velocidad en la que se va a encender y apagar como veis dando así una imagen súper chula mirad ahí se está digamos encendiendo y apagando en plan arcoiris de color aunque yo como veréis en los vídeos más adelante la funcionalidad va a ser encenderla en color azul fijo que es una iluminación que me gusta mucho y además con un brillo al 100% pero ya en función de nuestros usos y nuestros gustos se puede configurar como queramos un montón de opciones como podéis ver en la aplicación con ondas de colores, con ondas RGB, con posibilidad de utilizar marquesinas rojas, verdes, azules es decir un montón de posibilidades y un montón de opciones que nos van a permitir personalizar esta tira de color L3 Pro de Sonoff hasta el infinito fijaos además a través de la aplicación del teléfono móvil podremos configurarla para que cuando suene una música detecte y la tira se mueva a lo que es el son de la música esto es un detalle que también me ha gustado mucho y que también traen otras tiras que he probado aquí en el canal para vosotros bien y ahora que hemos configurado esta tira LED que como habéis visto es muy sencillita y muy fácil de utilizar el siguiente paso cual va a ser configurar el botón inalámbrico y crear una pequeña escena para que veáis el uso que se le puede dar aunque como veréis es un botón muy polivalente que no solo nos va a permitir control de luces sino que nos va a permitir controlar la alarma si tenemos de Sonoff y controlar algunos otros dispositivos para tener un hogar todavía mucho más fácil y accesible el botón ZB está muy chulo es una idea muy buena, un botón redondo de plástico muy bien construido y que tenemos que quitar esa tira de plástico que tenemos ahí que va digamos a activar la pila interior para poderlo sincronizar en este caso con el NS Panel Pro ya que es un dispositivo Zicbee y no se puede sincronizar directamente con nuestro router fijaos aparece una luz pequeñita justo ahí y mientras lo voy a dejar en esa base metálica que trae muy chula y que se puede colocar para pegar a través del imán que trae incluido la parte trasera del botón el NS Panel Pro que ya tenéis revivido en el canal es un concentrador Zicbee en el cual a través de la opción de añadir dispositivo y empezar a emparejar podemos detectar este botón inalámbrico aparece un contador en segundos que nos va a indicar que se está realizando la detección del dispositivo y una vez detectado nos va a aparecer en pantalla transcurridos unos segundos como podéis ver ahí como switch y ya simplemente tenemos que pulsar el botón terminal de la pantalla táctil del NS Panel Pro para que el botón quede añadido como veis ahí aparece en la primera posición como switch y desde ahí podemos ver los registros de pulsaciones que vamos dando simplemente con tocar la correspondiente ficha es una cosa muy chula pero es una cosa que deciros que no podemos accionar el botón desde la pantalla del NS Panel Pro estaría muy bien ya que para mí sería una forma de realizar una pulsación virtual en ese botón pero bueno tal vez más adelante con alguna actualización del firmware se pueda si nos vamos a la aplicación Ewellink también lo ha añadido de forma correcta como podéis ver ahí tenemos los registros y la historia de pulsaciones junto con el nombre del dispositivo el cual podemos cambiar o incluso la ubicación del mismo yo en mi caso lo tengo puesto en el estudio vemos el nivel de la batería que en este caso es alto y además cuando pulsamos o hacemos alguna opción sobre él veis que aparece un cartelito en la pantalla por ejemplo para una pulsación simple, una pulsación doble, etc. nos va mostrando la hora de pulsación y la fecha y así tenemos un registro de la actividad del botón si pulsamos registro de la historia ahí veis todas las pulsaciones que hemos realizado hora y fecha de las mismas lo podemos ubicar dentro de la aplicación donde queramos en mi caso lo voy a mover para colocarlo un poquito más abajo como veis ahí una aplicación súper polivalente de la cual ya os he hablado aquí en varias ocasiones también le voy a cambiar el nombre para que sea un poquito más accesible en mi caso le voy a poner botón y ya lo tengo listo para ser utilizado como veréis más adelante voy a crear una escena de forma que cuando pulse el botón se encienda un enchufe también de Sonoff que también os hice review en el canal y así ese enchufe me encienda los dos focos que tengo en el suelo del estudio como veréis a continuación el disparador va a ser un dispositivo inteligente que en este caso va a ser el botón elegimos dicho botón y luego va a ser pulsado es decir cuando se pulse una única vez elegimos esa opción y pulsamos guardar vamos a añadir otro dispositivo inteligente que en este caso va a ser el enchufe que yo le llamo suelo estudio con lo cual elijo suelo estudio y le voy a indicar reversa así siempre que pulse va a cambiar el estado es decir si está encendido se apaga y si está apagado se enciende una vez hecho esto pulso el botón guardar y le pongo un nombre a la escena en mi caso va a ser activar o desactivar suelo una vez que le tenga establecido este nombre podemos poner el que queramos pulsamos el botón guardar y después pulsamos sobre hecho ya tenemos esta escena creada que como veis está activa ya que en un momento dado la puedo desactivar si no me interesa sin necesidad de borrarla y si ahora nos vamos al botón y hacemos una pulsación como veis se activaría el enchufe inteligente al que están enchufadas estas dos luces de suelo y si nuevamente pulso las apaga todo de forma súper sencilla y con una única pulsación con lo cual esto me viene muy bien ya que en un momento dado estoy realizando una grabación dentro del estudio y con una simple pulsación puedo activar y desactivar la luz del suelo que es la que veis en todos los vídeos cuando me estéis viendo a mí en pantalla además en la parte de arriba del botón tenemos un pequeño botoncito que nos va a permitir resetear en un momento dado el dispositivo sin ningún tipo de problema antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuita simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él y ahora sí continuamos hablando de estos productos de Sonos una de las cosas chulas que me gustan de este botón es que vienen con un set de pegatinas personalizables con distintos iconos yo en mi caso voy a utilizar el de la bombilla ya que este botón lo podemos utilizar no sólo para luces como habéis visto en este vídeo sino que también lo podemos utilizar por ejemplo para activar y desactivar la alarma para hacer sonar una sirena etcétera es decir un botón súper polivalente que además si tenemos Home Assistant en casa podríamos utilizar dicho concentrador domótico inteligente por software para realizar nuestras escenas domóticas entre dispositivos Sonos o incluso entre dispositivos que no son de Sonos yo voy a pegar la pegatina de la bombillita como habéis visto y en este caso me va a asegurar que este botón ya que podemos comprar varios son muy baratitos me va a encender la bombilla tal y como habéis visto trae una superficie metálica como veis ahí que se puede atornillar en el mueble pero también trae la posibilidad de un adhesivo que es el que voy a utilizar yo para dejarlo fijo en uno de los laterales del mueble que tengo justo a mi derecha ahí tenéis el botoncito donde lo voy a colocar se pega de forma muy sencillita y además es muy estético con lo cual en un momento dado una vez pegado como veis ahí yo puedo realizar una pulsación de este botón y cambia el estado de la luz del suelo que os acabo de comentar anteriormente si el día de mañana este botón lo quiero utilizar para otra cosa simplemente reprogramando desde la aplicación Ewellin lo tendría resuelto de forma rápida y sencilla bien y lo último que os voy a mostrar es el sensor de temperatura y humedad nuevo para ver qué mejoras trae con respecto a modelos anteriores características técnicas facilidad de uso y sobre todo una idea que se me ha ocurrido que creo que es bastante interesante y sencillita que nos va a permitir controlar la temperatura del frigo para caso que lo dejemos abierto nos llegue una notificación al teléfono móvil como veis el aspecto visual es prácticamente idéntico al botón que hemos visto anteriormente es redondo hemos de quitar ese plástico al igual que hacíamos con el botón para que quede activo un dispositivo que también es ZipB con lo cual necesitamos un concentrador ZipB que en este caso va a ser también el NS Panel Pro con lo cual nos vamos al NS Panel Pro y repetimos la operación añadimos dispositivos y después emparejamos transcurridos unos segundos va a detectar este sensor de temperatura y humedad y lo mismo nos va a mostrar en pantalla un mensajito simplemente ya tenemos que hacer tap sobre el botón terminar y como veis ahí ya ha añadido en pantalla el sensor de temperatura y humedad ahí vemos los registros que vaya tomando dicho sensor de temperatura y humedad y el uso que le voy a dar a este sensor de temperatura y humedad es un uso que se me ha ocurrido y que puede ser bastante ingenioso lo voy a colocar justo dentro del frigo con el adhesivo que tiene incorporado al igual que hacía con el botón lo pondré en una de las paredes queda muy bien adherido y además no se cae porque es un adhesivo 3G bastante fuerte lo podemos colocar dentro del frigo sin ningún tipo de problema congelador etcétera y así en todo momento podemos ver la temperatura y la humedad de dicho frigo ya sé que el frigo trae una opción para tal fin pero lo bueno es que al estar añadido también a la aplicación Ewellink de forma automática como podéis ver ahí en un momento nos da la temperatura y la humedad del frigo lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre y le voy a poner temperatura frigo y una vez guardado ya lo tenemos ahí disponible lo podemos reorganizar lo mismo que hacíamos con el botón anterior para colocarlo en la posición que queramos dentro de todos los dispositivos en mi caso son los que tengo y desde los ajustes seleccionando ajustes de nivel de confort puedo indicar alertas por ejemplo cuando baje de una temperatura y una humedad determinada o cuando suba por encima de una temperatura y humedad determinada de forma que si el frigo cambia de temperatura bruscamente es porque me he dejado la puerta de dicho frigo abierta y nos va a mandar una notificación al teléfono móvil informándonos de tal cosa para que nosotros se lo cometemos al vecino entre en casa y la cierre bueno ¿qué os han parecido estos tres productos de Sono? a mí son productos que cada día me parecen más interesantes Sono empezó siendo una marca que tenía unos productos que fallaban bastante pero a día de hoy son mejoras tras mejoras que lo están haciendo muy funcionales y que yo por eso quiero traeroslos aquí al canal os voy a dejar mucha más información de estos productos y enlaces de compra en las notas del vídeo pero si tenéis dudas preguntas sugerencias o queréis que pruebe cualquier cosita me lo podéis decir en los comentarios de dicho vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones y nada más si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo y nos vemos en el próximo vídeo